No me dimenticiero, ma es que fue la frase No me dimenticiero, ma es que fue la frase No me dimenticiero, no me dimenticiero Sentirte estretamente, donarte en este amor Y tú correde, correde lontano, lontano en el tiempo En este momento, te veo en el vento Y tú piange, 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 piange No me dimenticiero, mai più tuoi capelli No me dimenticiero, mai più il tuo grande amore Ho deciso di partire, e di andartene lontano Cosa vale la mia vita, se per me non cambia niente Y tú correde, correde lontano, lontano en el tiempo, en este momento te veo en el vento. Y tú correde, correde, correde lontano, lontano en el tiempo, en este momento. Y tú correde, 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 correde.